Desatee ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Hoy en día, todos los amistos ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Y veas! ¿Que? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Luke está! Prega Also está aquí temprano Már που muñe ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, sí! está disponible en la две originales ¿Qué es lo que vamos a ver? oh y ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!